¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Soy Ricardo Escobar y en esta ocasión estamos desde Finca La Casona, como ustedes están viendo. Aparte del guir puro, ¿verdad? Que ellos están siempre disponibles para todos ustedes. También tienen caballos de alta escuela. Son aipotros y potrillos de la raza Frenson y Español. Ya están viendo ustedes cómo son de alta, alta escuela, entrenaditos. Para los que les gusta este tipo de animales también, están disponibles en Finca La Casona. Que por cierto, hablando de Finca La Casona, quiero mencionarles que queda en Apastepeque, San Vicente. Por ahí encontré, a veces me preguntan por la dirección más... ¿Quieren que les diga la dirección más... ¿Cómo les puedo decir? Más exacta. Cuando yo digo Apastepeque, pero ¿en qué lugar de Apastepeque? Perdonen que tartamudeo un rato al decirles. Pero por aquí encontré la dirección de ejemplo, ahorita les digo. Aquí lo tengo. Es Cantón San Juan de Merinos. Para algunos que conocen, puede que así les lo puedan entender mejor. En el Cantón San Juan de Merinos, de Apastepeque, Departamento de San Vicente. Porque ya algunos amigos me preguntaban ya exactamente el lugar. Y yo solo digo Apastepeque, San Vicente. Pero voy a ser más específico y voy a decir Cantón San Juan de Merinos. Y así estamos bien, ¿verdad? Ya para hablar de esto. Es una ganadería. Es finca la casona. Tiene muchos años con la mejor tradición lechera. Es líder, uno de los líderes o líder en el ganado guir. Es reconocido a nivel regional. Muchos la han conocido en sus participaciones, en eventos como las ferias ganaderas. Y ahí hay muchos concursos. Entre otros ha ganado como el mejor criador, mejor expositor. Y han mostrado varias generaciones produciendo leche. Y otras más con importantes antecedentes ganaderos para el país. Así es que, bueno, esto con respecto a la raza guir. Pero también ellos, como estamos viendo en este video específico, también tienen disponibles caballos. Y por supuesto, aunque no los mostramos ahorita en este video, pero también tienen potros, burros, cabras, perros, embriones. F1, gusera, jersin, do brasil, novilla. De todo un poco, ¿verdad? Como solemos decir. Así es que, ahí tienen ustedes disponible el finca la casona. Cantón, San Juan de Merino. En Apastepeque, San Vicente. Si quieren ustedes el número de Don Agustín Martínez, pueden llamarme a mí, al 78153917, o al de Cristo, al 75490417. O pídanos los comentarios, que ahí también les vamos a ser disponibles. Ahí pueden ver el resto del video, para que les saquen ahí sus propias conclusiones. En estos trabajos de alta escuela, lo llaman. En estos trabajos de alta escuela, entrenamiento. Para los que le dicen este tipo de caballos. Donde se sienta la nobleza, doctividad, fuerza, actividad, elegancia. Para realizar los pasos de alta escuela, con mayor extranjera. Trabajo de estructura fuerte, pero no pescado, sino que atlético, no podríamos llamar si es un rato de mano. Aquí están los tienen, para todos los interesados. Ahí, como les digo, pueden llamarme. Y vamos a estar ahí pendientes, que lo que nos digan aquí en su canal. Un salvador en el campo. Un salvador en el campo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.